Se ve una ranja bien tumbada y paleta Bien distinguida se les ve pura nena Un vaso tranquilón tira pura leña Que seguro se ve que van a prenderla El rayo lleva fajada una cuarenta No se le arrimen, saben que es la cajeta Todo lo que mueven saben que es cosa buena Sin mover dedos se le mueve la empresa Se preocupa por siempre ser el primero Poco es el diablo, por dentro es otro pedo Trae vacas gordas de colores del cerro Y aunque es el verde también sabe prenderlo ¡Suscríbete al canal!